Música Pero, nada mejor que hacerlo a un desconocido Eso, siente vergüenza porque te la mereces ¡Las llaves! ¡El cuidado! ¡Las llaves! Ahora imagínese que una de ellas tiene el corazón lleno de tristezas Usted es muy joven para desperdiciar los pensamientos en esas cosas La verdad, señor, es que no entiendo Porque uno cree que en todo ¿Cuál es el final de tu historia? Todo comienza hace mucho tiempo No aguanto más, tenemos que actuar No es el momento, hay que tener paciencia ¿Y cuándo es el momento? Cuando tu marido arrastre gente importante en sus operaciones ilícitas Es que si cae solo no lo sirve ¿Y cómo vamos a hacer eso? No sé ¿Tú estás segura de que él se enamoró de ti? Yo creo que debe ser de las dos Listo, listo, muchas gracias Entonces nosotros le llevamos las fotos Gracias Bueno, ya lo tengo todo listo Me dijo que sí, que son fotos nuevas Mejor dicho, del último mes Y que mucho mejor si son de perfil y de cuerpo Ey, baby, por fin llegaste No me hable así Venga, ¿pa' dónde se fue Aníbal? No, pues ni idea Pero Arturo subió con una gente super manteca La verdad, tiene hasta gafas así de rosadas Ey, me da un ginebradoble ¿No lo va a saludar? Oiga, Arturo no le dijo nada de la fiesta Porque va a venir Daniela Y usted sabe que el ambiente entre usted y ella Pues como que... Ey, ay, ay, a mí me vale tres Yo solamente vine a acompañar a Aníbal Para que consiguiera una vieja Ay, pero si la fiesta está del putas O qué preferiría estar haciendo y por la noche A ver